Como dije en su oportunidad, la prestación del servicio de transporte de pasajeros a través de aplicaciones electrónicas no está contemplada en la ley. Lo comenté hace dos o tres días. Por ese motivo, el día de hoy, por mi conducto, el Ejecutivo del Estado presentará al Congreso una iniciativa de ley para reformar la Ley de Transporte del Estado de Yucatán y con ello actualizarla y ordenar esta modalidad del servicio de transporte de pasajeros. En esta iniciativa se mantiene primordialmente la rectoría del Estado, se implementarán medidas para tener un registro de los choferes y de las unidades para poder tener y contar con un padrón de prestadores de servicio que con esto garanticemos la seguridad de los ciudadanos que vivimos en el Estado de Yucatán, sobre todo la seguridad de las familias. Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado se pone al día en la modernidad y la innovación, mostrando una apertura para nuevos servicios, para mejorar la calidad del transporte y, como dije anteriormente, siempre siendo nuestra prioridad la seguridad de los habitantes del Estado de Yucatán. y, como dije anteriormente, siempre siendo suficientes, Gracias.